Ante la escasez de recursos para celebrar esta fecha tan especial, en la Fiscal Alta de Usme se inventaron un festival. Se hizo el evento de que se iba a celebrar el Día de las Madres para también recolectar, al mismo tiempo celebrarles el Día de la Madre y recolectar fondos para la construcción del salón comunal. Mientras unos preparaban la carne y servían a los clientes del barrio, Don José se ganaba una de las rifas. ¿A quién le va a dar ese premio? A mi señora para que me haga un juguito en la casa. Premio que Doña Carlina recibió con mucha alegría. Bueno, ¿cómo se lo sacaron? No sé, se ganó la boleta. Son muchas las necesidades que comparten los habitantes de este sector de Bogotá y muchas las alegrías que los unen cuando con detalles como este se rinde un homenaje al ser más querido.